Hoy vamos a conectar con, bueno, vamos a conectar con Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, encantado Jesús. Un placer. Recientemente se ha publicado que usted asegura que deben repetirse el escrutinio y exige responsabilidades penales, ha dicho literalmente. ¿Por qué hay que repetir el escrutinio y por qué exige responsabilidades penales? Hay que recordar que usted es un perito informático, me parece que es vicepresidente de los peritos a nivel de España, o sea que es una persona autorizada y que ha participado en muchas elecciones, digamos, haciendo la auditoría de esas elecciones. ¿Por qué dice usted que en estas elecciones hay que repetir el escrutinio según su capacidad, digamos, formativa y sobre todo que hay que pedir responsabilidades penales? Bueno, lo vengo diciendo desde antes de las elecciones. Ya la semana anterior a la celebración de las elecciones, yo estaba pidiendo ya la suspensión de las elecciones por lo que ya habíamos visto. Yo soy auditor de sistema, más especializado en procesos electorales, he auditado muchísimos procesos electorales a lo largo del mundo. Y bueno, un poquito me reía con Sorna cuando escuchaba al compañero antes decir que el español era uno de los sistemas electorales más seguros del mundo y son muchos de los mantras que se repiten en ese aspecto, como que también la sanidad es la mejor del mundo y la generación mejor preparada de la historia. Y bueno, en fin, son esos mantras que se repiten, pero que hay que darles una revisión cada tanto. ¿Y por qué pedía yo la suspensión antes? Porque en realidad, he escuchado el tema del voto por Río, lo mal que estaba custodiado. No solamente por eso, sino que realmente quedaron muchos españoles sin poder votar. Y esto realmente es una vulneración grave del principio de sufragio universal, que es el acceso al voto. Más de 200.000 españoles se quedaron sin acceso al voto queriendo votar. Esto es muy grave. Ya solamente por esa circunstancia se deben haber suspendido las elecciones porque realmente más de 200.000 españoles quisieron votar y no pudieron. Recordemos el caso de Austria en 2019, en mayo del 2019, se anularon unas elecciones precisamente por esta circunstancia. O sea, en Austria ya se anularon precisamente esto, unas elecciones. Sí, 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 en 2019 en el estado de Estiria, unas elecciones presidenciales en el estado de Estiria en Austria, se anularon y se tuvieron que repetir porque se demostró que había una cantidad significativa de ciudadanos que queriendo votar no se les permitió votar. Aquí estamos hablando en este caso, antes de las elecciones que estoy hablando, más de 200.000 españoles que no les llegó a tiempo la documentación. Es más, no solamente lo del voto por correo, sino también los censados en el voto CERA. Recordemos el CERA que decía el censo electoral de residentes ausentes. O sea, el voto exterior. Muchos españoles que han querido votar no les ha llegado la documentación. Recordemos que en octubre del 2022 cambió la legislación por el voto rogado. Antes había que rogar al consulado querer votar, ahora no, de oficio. El consulado le remitía la documentación para poder votar y se quedaron miles y miles de españoles sin votar porque no les llegó a tiempo y no les llegó correctamente la documentación. Bueno, hablamos, por ejemplo, de cambios de residencia y demás. Por ejemplo, gente que quería votar, a lo mejor le tocaba votar en Almería y había cambiado, antes de irse a España, había cambiado, por ejemplo, a Málaga, pues no le llegaba a tiempo, no le llegaba correctamente la documentación. Y estamos hablando de muchísimos miles de personas. Por eso ya, yo antes de las elecciones ya hablaba de suspensión de las elecciones. Usted ha comentado también que el recuento del voto cera no se ha hecho en unas condiciones, digamos, según marca la ley. Cuéntenos exactamente qué ha sucedido. Sí, y con esto, perdón que no he contestado la primera pregunta. Ahora voy a contestar por qué es el tema de las responsabilidades penales. Porque los delitos electorales y todo tipo de faltas en la LOREC, efectivamente, a partir del artículo 140 de la LOREC, ya vienen penalizados. Y en el caso del escrutinio cera, Jesús, lo que yo he visto realmente, como editor, no lo he visto en ningún país del mundo. O sea, es una cosa escandalosa. Pues, primero, que la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Madrid, la magistrada, doña Gema Gallego Sánchez, prohibió grabar. Esto ya es una afrenta al sistema electoral garantista que dice que todos los procesos en toda la fase electoral tienen que estar siendo corroborados por la ciudadanía. En este caso ya ha impedido el acceso a esa fase tan importante. Y luego, porque se hacía en un cuarto completamente aparte de las urnas, yo estuve ahí todo el día en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, en un cuarto completamente aparte, ahí había una... abrían los sobres en una sala completamente apartada de la vista del público. Se abrían los sobres y habían ahí... ¿Y quién abría los sobres? ¿Y quién abría los sobres? Abrían los sobres los funcionarios que estaban allí. Pero estaban abriendo los sobres que venían del voto cera y estaban hurgando y abriendo... O sea, había varias personas, tenemos esto documentado, Jesús, abriendo y documentando... Y estaban abriendo los sobres electorales en los cuales ahí está el voto y están los dos votos, el del Senado, el del Congreso y también el certificado del Senso Electoral y estaban abriendo, accediendo a los sobres antes de depositarlo a la urna. Esto es un escándalo. Esto es absolutamente prohibido, por supuesto, por la LOREG y, bueno, por cualquier proceso garantista que se precie. A partir de ese momento ya se malogra la cadena de custodia del voto. A partir de ese momento los sobres abiertos salían de esa especie de sala que coloquialmente le llamamos nosotros la cocina porque había como 20, 30 personas manipulando esos sobres ya abiertos, recordemos, sobres abiertos a los cuales se podía acceder a la papeleta del voto y se podía cambiar sin ningún tipo de problema. Yo no digo que haya ocurrido, digo que había esa posibilidad y nadie se daría cuenta porque eso era una romería. O sea, era entrar y salir gente, entrar y salir gente. Luego de ahí esos sobres abiertos se depositaban en una mesa sin vigilancia. Yo tengo varias imágenes de esto sin ninguna vigilancia y desde ahí se repartía a los funcionarios que estaban situados en la mesa para que los introdujeran en las urnas. Pero, repito, los sobres ya venían abiertos, ya venían con el voto ahí, ya venían accesibles perfectamente. Incluso hay una imagen bastante bochornosa, el caso que había un voto tirado en el suelo y afortunadamente pasa una persona ahí que no se había ni dado cuenta, la persona pasa, recoge el voto del suelo y se la entrega a la funcionaria para que lo introduzca en la urna. O sea, realmente bochornoso. Por eso exigía yo inmediatamente, cuando he visto eso, que era un escándalo, exigía la dimisión inmediata y las responsabilidades penales porque no se están cumpliendo el deber de integridad electoral que viene en la lore. Y usted hablaba también que en Cantabria había pasado ya algo paradójico, o sea, algo muy sorprendente, que habían llegado con una caja con votos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pero esto no solamente fue lo sorprendente. Lo sorprendente es que en esos vídeos de Cámara Oculta tomados uno de los magistrados, los magistrados confiesan claramente que ellos no suman las actas, sino que directamente transforman a definitiva las cifras provisionales que les otorga el Ministerio del Interior. Pero es que, además, en el momento dado que a una apoderada, realmente del Partido Popular, que dependía precisamente del escrutinio del voto, Cera, admite que el escrutinio general se había hecho el día anterior y lo dice con total normalidad. Con esto podemos realmente concluir que los apoderados no tienen ni la más mínima idea del proceso electoral. No saben realmente cuáles son las reglas y no tienen ni la más mínima formación en lo que es integridad electoral, porque en ese caso el PP realmente necesitaba el escrutinio del voto Cera y finalmente lo perdió. Pero claro, lo perdió ¿por qué? Porque ya los resultados estaban desde el día antes predeterminados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que se pueda hacer un escrutinio general con los resultados definitivos el día antes y al siguiente día se hiciera el voto Cera? Y además, como usted dice Jesús, de repente apareció en el medio de los escrutinios una caja con 580 votos. Creo yo que a lo mejor habían calculado mal la cifra predeterminada del día anterior y para acomodar los datos, pues metieron esa caja con 580 votos y fue realmente algo bochornoso porque inmediatamente expulsaron de la sala a periodistas, a prensa y bueno, al público y bueno, fue realmente una cosa muy bochornosa que se volvió a repetir, por cierto, en Cantabria. En este caso aparecieron tres cajas. Señor Gabriel Araujo, ¿usted mañana puede pasar todos esos vídeos a producción y mañana interviene y los comentamos? Bueno, yo estoy ahora en la fase de recopilación. Me han llegado de toda España cifras realmente y vídeos e imágenes muy preocupantes porque esto a nosotros no nos alegra. De hecho, yo estuve compareciendo esa misma noche del voto Cera por la noche y estaba realmente triste. De hecho, me he visto y estaba realmente triste porque esto es como un médico que tiene que diagnosticar cáncer a un paciente y en este caso el tener que presenciar esto es realmente muy triste porque España es un gran país, es un país que puede hacer esto perfectamente, que lo puede dar, puede dar plenas garantías y que esté tan alejado es realmente doloroso. Entonces, yo estoy ahora en el proceso de volver a hacer un informe a la Junta Electoral Central. Recordemos el 28M también hice un informe con todos los vídeos que me han remitido, que algunos se han viralizado y lo he exhibido. Y bueno, yo por supuestísimo mañana si puedo llegar a compaginar todas estas imágenes, yo con muchísimo gusto lo comparto con la audiencia de Distrito TV, por supuestísimo.